Esta es una persona, Géminis, que se ha dado cuenta de que el amor está contigo, que es la persona que ama. Mira qué bonito este precioso corazón hecho con como dos almejitas ahí. Quiere definitivamente estar contigo, sedimentar, formar una pareja estable contigo. Hay mucho amor aquí para dar, para entregar. Es alguien que yo siento que ha decidido entre alguien más y tú, y tú eres su persona. Hola, Géminis. Bienvenida a la guía angelical. Yo soy Mati y lo que vamos a estar revisando ahora mismo para ti es tu lectura para esta semana. Géminis, vamos a leer en Sol, Ascendente, Luna y Venus en Géminis. Y también vamos a estar leyendo para Géminis de todos los géneros. Así es que adapte esta lectura a tu situación, tu circunstancia, aquello que estés viviendo y espéjalo con las personas que lo estés viviendo. Géminis, Géminis, primero que nada decirte, el dinero toca tu puerta. Está viniendo una forma de hacer dinero como constantemente. Yo veo como una especie de proyecto que puedes estar realizando que te va a traer mucho dinero, que te va a estar trayendo un flujo constante de dinero para ti. Es un momento, me dice, de gran crecimiento, de gran expansión, de crear nuevos proyectos. Proyectos que sean que a largo plazo te sigan dando dinero desde el día uno y en adelante, ¿vale? También veo posibilidades de embarazo para algunas chicas que quieran. Y los inicios, sí, de nuevas y bonitas relaciones. Hay excelentes inicios, pero sobre todo yo veo que hay algo que se está gestando en estos inicios para ti o contigo, que va a tomar un poquito todavía tal vez de tiempo, que va a, por ejemplo, yo veo como que te puedes estar conociendo con alguien y esto lentamente, tranquilamente va a ir dando lo suyo, va a formar una vida de relación sumamente bonita. Es como dos personas que se encuentran y empiezan una relación, pero que va lentamente, despacio, conociéndose y fortificándose esta relación cada vez más. Tú puedes recién estar hablando con esa persona, recién estar, ya te digo, entrando en el mundo de esta persona. Me dice, no, hay gente que le va a estar conociendo porque tiene que ver con la zona donde vive, con el barrio donde vive, con la empresa, con el gimnasio. O sea, hay algo que tú estás haciendo que allí está, como decir, esa persona esperando conocerte, ¿sí? Interesante también que me están hablando de que hay gente que desde su casa va a poder llevar un negocio, crear un negocio o con su casa crear una fuente de ingresos. A lo mejor vas a alquilar una casa que tienes, a lo mejor vas a crear un pequeño negocio desde casa. Hay algo ahí o vas a empezar a teletrabajar, trabajar desde tu casa, ¿vale? Esto es una lectura general, así es que para mucha gente, digamos, van a ser variantes de esto. Y sobre todo algo muy interesante es que tú vas a negociar, vas a negociar por un proyecto, vas a negociar por un proyecto que te va a traer rentabilidad y de alguna manera es como que tú, si tenías dificultad para tener dinero, dificultad para que el dinero se quede contigo, dificultad para crear dinero, esa dificultad desaparece porque se te abren las puertas de una vida, dice, como más tranquila, más sosegada, sin tanta preocupación financiera. ¿Vale? Ok, así es que vamos a pedir un poquito más de cartas y vamos a ver qué más nos dicen a este respecto. Sí, ves, una vida que te va a traer como más abundancia, una vida más placentera, gracias a la colaboración de alguna persona, gracias a lo que hables y negocies con alguien, ¿vale? Guau, aquí, dinero. Me ha salido dinero con libra, me ha salido con escorpio, si no me equivoco. ¿Con quién más? Estoy con duda de si acuario, yo te recomiendo ver estos signos, porque tal vez te estás uniendo con gente de estos signos que están teniendo también esa llamada del dinero, ¿vale? Guau, mira, decimos llamada del dinero y ahí está, alguien te escucha, escucha que quieres hacer un negocio, alguien te presta toda tu atención y te da un dinero, así es que estás de racha Géminis, estás de racha para proyectos. Ok, guau. Y en temas del amor también se está proyectando y ahí está ese descubrimiento de este amor, ese iniciar algo, como te decía yo, como lentamente me salía. Pero también nos habla de que hay gente que puede estar como muy crítica contigo en esto del amor, que no le guste la forma como llevas tu vida, que no le guste la persona con la que tú estás o la gente que te gusta, que haya un poco ahí de crítica. Esto, cuando hay como información de dos bandas con Géminis, esto a veces le trastoca bastante porque Géminis de por sí es un signo que puede estar pensando como tres, cuatro cosas a la vez, y si viene todavía, y esto para Géminis ya es todo un problema, pero si es que además viene más gente todavía a decirte otros ángulos, esto te puede rayar mucho. Yo te diría en estos temas del amor, escucha tu corazón, escucha cómo te sientes con la persona que estás, mira si lo que está sucediendo entre vosotros es correcto, cómo lo sientes tú y que tu intuición y tu corazón te guíen, ¿vale? Vamos a seguir leyendo, o sea que algo más saldrá. Y grandes cosas, como se llama, que parecían maravillosas, pueden estar derrumbándose entre tus ojos en estos momentos, pueden ser personas, puede ser algo de tu propia, como se llama, algo de ti mismo, puede ser una desilusión ante alguna persona. Venga, vámonos a ver qué va a estar pasando en el amor con Géminis en esta semana que promete mucho. ¡Guau! Y grandes bendiciones, es lo que está viniendo a tu vida. Con esto yo veo que es algo que tú estabas esperando muchísimo, algo que para ti era todo un milagro que podía suceder. ¡Guau! Una persona que se presenta ante ti con mucho amor, que es como, yo la veo como a alguien que ha estado como muy enamorado, o que pone muchas ilusiones en ti, y va a estar empezando de la nada, es como que ¡fuah! aparece de la nada, y empieza a querer hacer mucho por estar contigo. Empieza a poner todo de su parte porque algo contigo funcione. ¿Sí? Porque algo contigo tal vez se estabilice, porque algo contigo, ¿cómo se llama? Se dé. ¡Guau! Y vaya lo que se da. Entonces, yo veo que esta persona también ha tenido por ahí que aquietar su vida, que tal vez se ha tardado en aparecer, porque tal vez tenía que dejar cosas arregladas, porque tal vez quería estar tranquilo, tranquila, para acercarse a Géminis. Y va a empezar a escribirte, va a empezar a comentarte, y ahí vas a poder ver en esas conversaciones el sentimiento que tiene por ti, vas a poder también, se va a traslucir un poco todas esas emociones que tiene guardadas hacia tu persona. Y yo creo que te va a invitar, o te va a decir, salgamos, veámonos, porque te veo divirtiéndote mucho con esa persona, está poniendo todo de su parte para que se note, ¡guau! Esta persona ha tenido que escoger sus caminos. Esta carta me viene saliendo mucho en esta época. Yo creo que para este momento todavía estamos sintiendo el influjo que hubo en este eclipse solar que hubo, a ver si lo digo bien, el 7 de octubre, y la gente está decidiendo lo que hacer con su vida. Todos están tomando caminos en el amor, en temas de trabajo, de relaciones, ¿no? Y esta persona no queda indiferente hacia estas energías. O eres tú, Géminis, quien tiene que tomar su camino y decidir hacia dónde quieres ir. Yo veo que lo que os espera es un tiempo como de llegar calmadamente hacia una felicidad. Sí, 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 esta persona tomó su camino, ¿eh? Te está eligiendo a ti y dejando atrás a otra persona. En cierto momento, tal vez cuando recién le conociste o al inicio, esta persona ha tenido como esa doble vía. No digo que te haya puesto el cuerno ni nada, tal vez su corazón estaba puesto en alguien que tenía que olvidar, con quien tenía que romper o ya había roto. Y al verte a ti todavía no se decidía hacia quién ir y ahora sí que lo va a estar decidiendo. Me habla de muchas conversaciones donde conocéis, chismeáis, os contáis la vida. Y parece ser que esto es parte de lo que le hace a esta persona encontrar su camino, conocerte, saber de qué vas en la vida, ¿no? ¿Ves? Le aclaras, le has aclarado con estas conversaciones los panoramas, le aclaras qué es lo que quieres y si eres esa persona que anda como buscando. Y sí que lo eres, le aportas mucho. Le aportas conocimiento, le aportas felicidad, le aportas inteligencia. Me hablan de conversaciones sumamente productivas que tiene contigo, que le mueven el intelecto. ¿Ves? Ahí está ese intelecto que se mueve contigo, ese aprender. También me habla de que cuando expresas, a veces eres como un libro abierto y te puede leer tanto por tus gestos, por lo que dices, por tus miradas, o sea, por lo que dices y por lo que no dices. Y eres como un libro abierto, entonces puede confiar, me dice, puede confiar. Me encanta. ¿Ves? Y por eso contigo sabe que tiene, wow, sabe que tiene el amor. Wow, Géminis, wow. Géminis, aquí hay alguien que se está decidiendo plenamente por ti. En estas cartas el corazón es esto, esas almejitas ahí abiertas formando un corazón. Es como un mejillón o así abierto, ¿no? Y ahí está, son cartas muy de la tierra, muy de cómo se llama, naturales, ¿no? Me encantan estas cartas y tienes ahí esa persona que quiere forjar algo muy serio contigo. Me encanta, me encanta. Vamos a traer cartitas adicionales. Yo creo que se vienen tiempos muy importantes en general para los signos y lo tuyo va a estar saliendo, la verdad, súper bonito. Tienes una sorpresa sentimental, una pérdida de mano, un quiero estar contigo, un tengo tantos sentimientos hacia ti, Géminis. Qué bonito, me encanta. Sí que hay temas que tal vez tú tienes que trabajarte, que esa persona tiene que trabajarse en sus propios sentimientos, en lo que ha sido la vida pasada, ¿no? Antes de llegar a conocerte dónde estaba yo, cómo estaba yo. Si esta persona es pareja tuya, aquí hay una renovación de votos, hay una renovación de vuestro amor, hay un darme cuenta de todo lo que siento por ti, ¿vale? Wow, wedding. Aquí hay boda. Hay gente que me dice, Mati, ¿cómo puede haber una boda? Bueno, mira, hay gente que con esta carta se va a vivir juntos, hay gente que se casa, hay gente que se promete, hay gente que decide por fin tener una relación estable, hay gente que va en serio. Esta carta es, voy en serio contigo y eres quien yo quiero. Me encanta, me encanta. Venga, vámonos a ver, signos, signos tuyos de esa persona. Mira, está Cáncer, está Libra, está Leo, Sagitario, Pisces, venga, dos más, Tauro y Virgo. Y vámonos por letras, letras de tu nombre, de su nombre, de cualquier cosa que para ti sea importante con esta persona. Beatriz, Nuria, bueno, B de Beatriz, N de Nuria, la Q de Kimberly, la S de Sara, la V de Vladimir, la X, no, perdón, la K de Karen, la G de Guillermo, la W de Walter. Venga, dos más, la, esto que es, una U, U, Úrsula, venga, Úrsula, la P de Pedro. Angelito mío, comenta, comparte, déjame tu like a este vídeo, suscríbete a mi canal para muchos más vídeos como este, sígueme por todas las redes sociales, chismeame todo aquí debajo, nos vemos pronto. Bye, bye.